El secretario de Gobernación José Francisco Blackmora y el gobernador del Estado, Ney González Sánchez, se reunieron en las oficinas de Palacio de Cobian para revisar diversos temas de agenda política. Resultado de esta reunión, la Secretaría de Gobernación anunció que en este encuentro acordaron que será el próximo lunes cuando se lleve a cabo la firma del Protocolo de Seguridad de cara a la jornada electoral del próximo 3 de julio, cuando los ciudadanos habrán de emitir su sufragio para elegir un nuevo gobernador, 18 diputados locales y 20 alcaldes en aquella entidad federativa. Sobre el tema, abunda el Procurador de Justicia en Nayarit, Óscar Humberto Herrera López. Bueno, yo creo que ya ha habido puntos de acuerdo, es desde luego un trabajo conjunto en relación al Protocolo de Seguridad que definitivamente el tema de la jornada electoral nos ocupa todas las instancias que nos hacemos cargo de la seguridad del Estado. Estamos trabajando para que un elemento, la misma cantidad de elementos de policías federales sean igual que la de policías estatales y actuarán solo a instancia de la autoridad electoral. Esto con el objeto de que la jornada electoral transcurra como debe ser, como una fiesta cívica en la cual el ciudadano emita su voto con toda libertad y en favor de que nada le parezca. En el marco de esta jornada electoral, según lo establece un comunicado de la Secretaría de Gobernación, es que los gobiernos asumirán un compromiso de corresponsabilidad para compartir información, coordinar acciones, elaborar diagnósticos conjuntos y atender los eventuales riesgos que pudieran derivarse. Al respecto, habla el Gobernador del Estado, Ney González Sánchez. A un punto en claro. Quien tiene el control del proceso electoral es el órgano estatal de Banyari. Dos, solo pueden participar las fuerzas federales acompañadas de la policía estatal. Y solo puede participar la policía estatal acompañada de las fuerzas federales. De esta forma, cada patrulla llevará un mismo número de elementos de la policía federal y un mismo número de elementos de la policía estatal. Así unos nos cuidamos a otros. Gracias.